Tengo ganas de besarte, de abrazarte y de poder hablarte y decirte que me tienes loco, aunque sea por primera vez quiero tomarte la mano, ver tus ojos y besar tu alma tu sonrisa a la madrugada, que domina mi soledad y hoy traigo esta serenata, con mi voz tan solo basta y te digo que yo quiero estar a tu lado porque no hay lugar que no pueda verte, no pueda sentirte estás en mi mente, no puedo vivir, lo tengo que decir y tú me acaricias con tu mirada, yo solo quiero declararte mi amor con esta canción ¿Eres tú la princesa? de mis sueños, de los cuantos días, en el corazón de todo niño lo enligas a enamorar eres la que me embruja con su voz la que me hace pensar que eres solo poesía, poesía, yo traigo esta serenata, con mi voz tan solo basta y te digo que yo quiero estar a tu lado no porque no hay lugar que no pueda verte, no pueda sentirte, no pueda sentirte estás en mi mente, no puedo vivir, lo tengo que decir y tú me acaricias con tu mirada yo solo quiero declararte mi amor con esta canción con esta canción con esta canción y tú me acaricias con tu mirada